hola amigos vamos a ver la forma correcta de preparar el inmunocal este es un sobre y acá el vaso nos explica la medida hay que echarle aquí de agua y luego vaciar el sobre de inmunocal para agitarlo una vez que hemos echado el agua echamos el sobre lo tapamos bien para que no se salga el el contenido y empezamos a agitar por unos 15 minutos agitamos y agitamos una vez transcurrido el tiempo se tiene que formar una espuma como podemos ver y ya está listo para poder beber